Hola, gente, hola, José de Chucuiti. Venimos a los atentados de Seguridad de Vita. Yo no soy de aquí tu Padre. Vamos. Ya nos mira aquí. ¡Vamos, presidente! Vamos a ir avanzando, vamos a ir avanzando. Saludirte la mano, porque están visitando en el recinto de... ¡Vámonos! Y esto dice Unito, un seco y ¡chegué! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!